¿La foto de la camioneta con las nuestras? ¿Estás loco? ¿Perdón? Es la Hilux. Es parte de esta familia, se lo ganó. Fijate cuántos momentos compartió. ¿Y dónde está la Hilux ahí? Mirá bien. ¿Cómo querés que llegue ahí? Y lo mejor, ¿cómo querés que salí de ahí? Ah, la Hilux nunca me lo dejaron. ¿Y gracias a quién nació mi amistad con el gringo? Y decime, ¿quién salvó a tus amiguitas el día de la tormenta? 200.000 kilómetros con una tranquilidad. Bah, salvo cuando viajan ustedes. En la Hilux se puede confiar, siempre estuvo ahí. Fijate. Es parte de tu vida. Es una Hilux.